Para las personas que transitaron hoy por la mañana en lo que es la autopista Veracruz-Córdoba, Córdoba-Veracruz seguramente se enfrentaron con serios problemas viales. Veamos por qué. La autopista Veracruz-México, tramo Córdoba-Urizaba, se vio afectada durante la mañana de este jueves por dos accidentes que dejaron como saldo total una persona fallecida y dos lesionados. La movilización de paramédicos de caminos y puentes federales provocó el cierre de la circulación a la altura del kilómetro 290 más 800. Un automóvil compacto fue embestido por una unidad pesada que lo proyectó contra el mundo de contención y a su vez volcó varias veces. En el interior perdió la vida de una mujer y dos ocupantes resultaron con múltiples lesiones. En otro accidente, un tramo más adelante, el chofer de un camión revolvedor de cemento no se percató de la fila de vehículos y para evitar chocar de frente, viró el volante y se subió a un montículo de tierra, lo que provocó que volcara sobre una nodriza. De este accidente no se reportaron personas lesionadas. De ambos tomó conocimiento la Policía Federal de Visión Caminos. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.